Soy Ricardo Díaz, socio de Deloitte, en la línea de servicio de Fiuman Capital, que es la consultoría de recursos humanos de nuestra firma. Deloitte es una empresa firma de servicios profesionales, auditoría, asesoramiento financiero, fiscal y legal, de consultoría de negocio, consultoría de estrategia, de operaciones, de tecnología y también de recursos humanos. Somos más de 4.000 profesionales en toda España, con presencia en todo el territorio, en todas las comunidades autónomas. Deloitte tiene un compromiso muy fuerte con la formación, con la divulgación, con la investigación, que le lleva a mantener convenios, acuerdos de colaboración con instituciones, con universidades, con centros de investigación, con escuelas de negocio, de alta calidad, innovadoras, aguardistas, tal como la Universidad de Alicante, con lo cual acabamos de firmar este convenio de colaboración, del cual deloitte se siente muy satisfecho y muy orgulloso. Pensamos que programas como el máster de dirección y gestión de recursos humanos y el máster de gestión de pymes es un ejemplo de lo que tiene que ser un enfoque vanguardista e innovador en la formación, que nos ofrece una oportunidad de poner en común la calidad y la excelencia de un equipo docente como el que puede aportar la Universidad de Alicante con la experiencia, con el conocimiento de profesionales del mundo de la empresa, en este caso deloitte, pues poder aportar con su conocimiento de las empresas, de nuestros clientes y con el trabajo en el día a día en la mejora de soluciones, aportando soluciones a la gestión de empresas, a la mejora de la eficiencia, de la competitividad. Y, bueno, pues es una oportunidad que desde lo que estamos convencidos que hay que profundizar de colaboración en la Universidad-Empresa y que permita a las universidades plantear una oferta formativa de calidad que depende de una calidad de los profesionales y de los licenciados que posteriormente posan en el mercado laboral y que tienen que ocupar puestos en las empresas de nuestro entorno. Gracias por ver el video.